Los Toros se juegan la clasificación en casa. Hoy más que nunca tendrán que demostrar de que están hechos dentro de la cancha. Los Toros de Tazisco reciben al invicto Cuilapa en el Estadio Las Calaveras este domingo 25 de octubre. A partir de las 11 de la mañana en un encuentro decisivo. Transmisión en vivo por Multivisión Canal 3 y por la pantalla de Canal 3 Multivisión. Gracias al patrocinio de Roberto M. Guar. Un día salí de Tazisco, pero Tazisco nunca salió de mi corazón. Municipalidad de Tazisco, Administración 2020-2024. Amilcar Escobar y Candice Boutique en Colonia Belén, Tazisco. Nacho, La Pistolita Guay, desde San Antonio, Texas. Ceviches, loco, vaya del tío. En Poza de Agua, Guazacapán. Si no te gusta, no lo pagas. Clínica y Medicina Natural 10 Perlas de los Doctores Ibarra. Restaurante José Cuervos, especialidad en comida china en Colonia Castillo. Vital Agua, pureza de agua. Surti Familiar, entre familia y más cerca de ti. Cevichería en Turco, los mejores pariscos de Tazisco, porque seguimos sobre la monta. Taller Todo Mechanic, oficina contable RIG de licenciado Selvin Guevara en Colonia Litora. Distribuidora MG, Farmacia Alejandra, del Pueblo y para el Pueblo en Colonia Litora. Y Producciones Noriega.